que me des el boleto no, que me des el boleto no, 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 a mí que me dé el boleto y él se vaya donde le dé su gana con la gorda nomás no, pero don Pedro quiere ir con usted a ver a Ana Gabriel no, a él no le gustan esos a quién le gusta don Pedro, así que usted diga a quién le gustaría ir a un concierto de tal la paquita que le cante la oreja no, sí, de Olga Tañón de Ana Gabriel exactamente de Marisela de Marisela porque Marisela es de una época muy bonita que una de las personas que la conoció muy bien que se acaba de morir a la familia de Miguel Ángel Arenas un saludo bien cariñoso Miguel Ángel Arenas que fue la persona que me dio mucha oportunidad de tomar fotografías en todos los eventos que había a toda la gente de acá del norte a la familia Valdivia debe llevar para ayudar y todavía quiere tu go ¿me lo puedo llevar? no ¿cómo crees? dice Esmeralda Osorio antes me caía mal don Pedro pero ya no saludos sí pues hay algunas que dicen ay pues antes la seguía pero ahora ya no porque como usted no quiere a sus nietos ya no la sigo ¿a mí? ¿qué hace? yo viví en Culiacán con mi esposo Noé Barraza primo de Pancho Barraza es muy bonito comía mucho mar pregúntale pregúntale si se conoce el Milo Barraza ¿Milo Barraza? ¿quién es el Milo? ¿quién es el Milo? el Milo es el director de la banda Culiacán no de la banda yo quiero ir a ver a esta señora ¿cuál señora? la Paquita está enferma ahorita le mando un saludo a Paquita que pronto se recupere que Dios me la sane pronto Paquita es la del barrio ya está mala pero quiero ver a esta ¿cómo se llama la otra? la que estuvo con Jenny que cantó ahí para Ana Gabriel un saludo también queremos ir a verla pide pide boletos allá va a estar ahí ¿en dónde? allá ¿en dónde? allá ¿en Miami? no, allá ¿Juliacán? aquí no va a llevarla gorda si te digo va a llevarla gorda y no va a pedir boleto ¿le dan boletos gratis? sí, a Pedro sí porque que no ves que él tiene sus privilegios tarjeta roja tarjeta roja ya ¡oh! entonces te dan boleto dile a tu host no sé ya vieron me está invitando al casino no que me des el boleto me está invitando al casino no que me des el boleto no, no, no no, no a mí que me dé el boleto y él se vaya donde le dé su gana con la gorda nomás no, pero don Pedro quiere ir con usted a ver a Ana Gabriel no, a él no le gustan esos boletos ¿a quién le gusta don Pedro? así que usted diga ¿cómo le gustaría un concierto de tal persona? la paquita que le cante la oreja no, sí de Olga Tañón de Ana Gabriel exactamente de Marisela de Marisela porque Marisela es de una época muy bonita que una de las personas que la conoció muy bien que se acaba de morir a la familia a la familia de Miguel Ángel Arenas un saludo un saludo bien cariñoso Miguel Ángel Arenas que fue la persona que me dio mucha oportunidad de tomar fotografías en todos los eventos que había a toda a toda la gente de acá del norte a la familia Valdivia y allá en Nueva York a Pedro a Pedro Pedro Mares de por allá de Nueva York a Juan Magaña y un montón de gente que conocemos donde quiera a todos saludos cariñosos para todos y no se les olvide que ahí les va otra vez no es un anuncio es una una invitación a que me un recordatorio un recordatorio a que a que me acompañen en el en el Zoom de las 6 de la tarde para que para darles una información bien importante para que eleven su sistema inmunológico y que los libere de todos los virus que hay a Eduardo ya ves tres veces le ha pegado el COVID no Eduardo dos la otra fue falsa alarma dos entonces pero de toda manera ya te pegó y estás joven y vacunado y vacunado así de que está bien vacunado cuatro veces está bien vacunense vacunense es bueno que se vacunen así les da más confianza a ustedes que crean que están sanos pero no es por demás de que eleven su sistema inmunológico para que los defienda de todos los virus de todas las bacterias de las impurezas y de cualquier virus ahora que salió el nuevo ¿cómo se llama? Omicron así de que mi gente bonita los espero a las 6 de la tarde por Zoom ya nada más para terminar me están preguntando aquí una pregunta que tiene que contestar doña Rosa dice me van a contestar sí o no ¿quién está más guapo? ¿don Pedro o Manuel? me lo reservo fue Norma Mendoza se llama queda reservado queda para otro live después queda para otro en vivo pregunte la Norma Mendoza que si yo le caigo bien o le caigo gordo sí le caigo gordo contesta Norma sí un saludo para toda la gente para todos los que están con nosotros para toda la gente que nos ha apoyado gracias por estar todo el tiempo conmigo y ¿quién es Andrés García? ¿saben? sí dice aquí Perla García ya don Pedro se puso la bombita de Andrés García sí no lo dudo le buscan ¿para qué la bombita? ¿para soplar así o qué? sí que infles como llanta con pura cebolla sí con pura cebolla morada y el amigo que dijo que le pegó dolor de estómago con la cebolla pobrecito lo mandaste al baño al rato lo van a demandar don Pedro por andar dando por andar dando esas recetas con la cebolla de estómago con la cebolla con la cebolla bien y el amigo con la cebolla de estómago